Bienvenidos a la cartelera, el canal educativo cultural del Perú al mundo. Fusión de culturas es el tema que voy a tratar con Juan Ramón Carrasco. Juan Ramón, ¿cómo estás? Un placer, un gusto tenerte en la cartelera TV. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y nada, presto a cualquier pregunta, a cualquier expectativa que se quiera conocer sobre el festival, que ya tiene una hermosa, creo yo, trayectoria. Ya te contaré con detenimiento. Claro, sí, 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 sí. Para que sepan un poco de lo que realmente se va a hablar ahora de tu programa, ¿no? Ok, ok, ok. Tú eres actor, director, poeta, músico, docente, gestor cultural, pero hay algo que me intriga y es la primera vez que me pasa de todos los invitados que me han enviado su biografía. Pones hasta la actualidad y la muerte. Bueno, siempre hay cosas novedosas, pues, en el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que viene más por el lado, creo yo, poético y por lo vallejiano que me considero, ¿no? Considero a Vallejo, creo yo, uno de los grandes, y es que no es, en realidad, para mí, personalmente, me parece que Vallejo es el poeta universal más extraordinario que ha podido parir la naturaleza y el planeta Tierra como poeta, ¿no? Es un poema, un poeta realmente súper extraordinario, ¿no? Sobre todo por sus facetas, ¿no? Y dentro de las facetas que ocupó, creo que supo rendir muy bien, cabalmente, el nombre y el privilegio de llamarse poeta, ¿no? Claro que sí. Pero tú también eres poeta, músico, docente, gestor cultural, actor, director. Cuéntame un poco esa trayectoria, maestro. Lo que pasa es que todo comienza casi en el colegio, ¿no? Creo yo que el colegio fue la gran apertura y la gran tribuna que solemos tener, creo yo, los adolescentes por el lado inquieto que solemos tener siempre, ¿no? Claro, sí. Ese lado inquieto de volverte casi un explorador urbano, ¿no? Exploras muchas cosas, muchos sentimientos, habidos y por haber, es donde se te da justamente en ese tipo de adolescencia y paso a la juventud, ¿no? Claro. Creo que allí es donde uno empieza a tener y a ver con más claridad realmente el horizonte que uno quiere tomar, ¿no? Claro. Entonces, un poco por allí creo que viene todo el lado, todo este lado y empiezo a asumir mi rol de artista, digamos, por decirlo de algún modo. Y que fíjate que desde que comencé a hacer esto, a estar sumergido en esto, nunca lo he dejado de hacer hasta ahora. Ni lo vas a dejar hacer. Prácticamente estoy por cumplir 51 años y te digo, desde que comencé a meterme en esto, en el arte, no lo he dejado de hacer sin diversas facetas. Claro, pero no lo vas a dejar porque es lo tuyo. Claro, porque en realidad uno no solamente es actor, ¿no? O sea, si te vuelves actor, te vuelves artista. Y al volverte artista, por lo tanto, tienes que asumir ciertos retos de no solamente ser actor, sino involucrarte con la música, involucrarte con la poesía, con las artes plásticas. Entonces, se te abre todo un bagaje, obviamente, natural, porque estás como que en tu hábitat para poder sumergirte en nuevas expectativas y nuevos retos, ¿no? Entonces, yo creo que un artista tiene que ser un artista integral y no solamente ser un... mantenerte en una sola línea artística, por decirlo así, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Pero también eres músico, compositor, intérprete. Sí, justamente en esta biodata que te envío, hay una banda que la fundé el 2010 que se llama Mucura. Mucura. Para un poco, para que sepa un poco tu audiencia de lo que se trata la Mucura, porque obviamente que en Colombia tiene otro significado y tiene otra acepción. Porque la Mucura es un poto donde tomas una bebida, como una chicha o algo así. Pero en el Perú, la Mucura es una planta sanadora del oriente peruano que cura el miedo. Oh, ya, 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 ya. Entonces, cuando se le pone el nombre de Mucura, nace la propiedad y empezamos a crear, porque todo tiene que tener siempre un concepto. Cuando creas algo, tú lo haces en función a crear un concepto para, ¿no? Entonces dijimos, si esta planta cura el miedo, porque es un brebaje, que no es alucinógeno, es un brebaje que cura el miedo, entonces estamos haciendo música para curar el miedo. Entonces viene por ahí un poco el concepto y empezamos a crear. Y sacamos, sacamos una producción muy linda. Lamentablemente la banda no pudo continuar, el bajista tuvo que viajar. Bueno, pasa, pasa, pues. A Francia, el guitarrista nació su hijo y una serie de anécdotas que impidieron que la banda pueda continuar. Yo soy percusionista. A mí me gusta mucho, principalmente, el cajón peruano, que es donde justamente interviene en esta banda. ¿Por qué? Porque hacemos una fusión de jazz, blues con música peruana. Es una cosa, pero donde, o sea, yo al asumir obviamente la percusión, dije, acá no entra ningún otro instrumento de percusión más. Claro, pues. Y le doy el valor fundamental al cajón. Claro. Entonces, el cajón yo lo utilizo con un ride y un crash, con dos platos. Ya. ¿No? Entonces, empezamos a innovar ciertas cosas, porque principalmente yo quise fundar una banda de blues, solamente con guitarra de palo bajo y cajón. Ya, ok. Pero ahí sucedió, pues, este cambio vertiginoso y hermoso realmente. De repente, porque cuando tú empiezas a hacer los acordes del blues, de repente, de repente, si estás tocando el cajón, de repente, de repente, de repente, de repente. Como tú empiezas a hacer los acordes del blues, de repente, 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 de repente. Se te viene toda la parte negra que solemos tener todos los mestizos, ¿no? Así es pues, sí. Entonces se empezó ahí la transformación del blues, el jazz, y obviamente fusionábamos pues con la marinera, con el andó, con el festejo, con la saia, y empezó pues a crearse una cosa, pero wow, no dijimos, esto es el camino, ¿no? Así es, no por aquí es. Y otra de las cosas peculiares que siempre me ha llamado muchísimo la atención en la música y sobre todo en la gramática es la onomatopeia. La onomatopeia, ¿no? Como todos sabemos, y acá lo explico un poco, es todo eso que sueles ver, por ejemplo, en los cómics de Marvel, ¿no? Cuando tú lees un escrito de Marvel o no sé, es el rollo de que cuando de repente alguien mete un puñete y ¡pum! Aparece, ¿no? Esta onomatopeia. Y en el Perú hay onomatopeias súper, pero súper interesantes que la gente no ha explorado, creo yo, por allí, ni las compartí en canción. ¿Por ejemplo? Zuncuntucumplash, por ejemplo. El Zuncuntucumplash, yo me acuerdo mucho esa onomatopeia porque siempre se la escuchaba a mi padre. Mi padre pertenece, por ejemplo, al norte del país. Mi padre nace en Guadalupe y se cría en Chepén. Ok. ¿No? Que está entre Pacasmayo, Chiclayo, Trujillo, ¿no? Estos pueblos pintorescos que aparecen por allí como Guadalupe. Y cada vez como alguien, cuando veía que alguien se tropezaba o estábamos en alguna fiesta y de repente alguien se cometió algún tropezón y de repente ¡bum! ¡bum! ¡dum! Sí, 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 sí. ¡Se cayó la tía pocha! Sí, pues sí, 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 sí. De repente se está media mareadita, así ¡bum! ¡bum! ¡dum! Siempre le escuchaba esa onomatopeia y se la escuchaba a mi padre, el ¡bum! ¡bum! ¡dum! Ya. Y entonces, a partir de esa onomatopeia, empiezo a crear un texto y lo convertimos en canción. Esa es una. Correcto, ya. La del norte del país. Sí. La del sucuntucumplash, siempre se las escuchaba a mis padres. Es una onomatopeia que se suele usar sobre todo en la parte del oriente, Iquitos, Tarapoto, que es de donde es mi madre. Ok. Y siempre cuando alegraban, nos alegraban, ¿no? Nos hacían brincar. ¿Quién nos ha hecho brincar a su hijo, no? Y siempre era el... Y siempre era el... Alucinante, ¿no? Alucinante, ¿no? Unas cosas rítmicas. Entonces, a partir de allí, empezaba ya la parte creativa. Juntaba, juntaba poemas que podían estar acordes a la melodía y los juntaba con las onomatopeias y empezaban, pues, a aparecer unas rítmicas... Imagínate eso fusionadas con el blues y con el jazz, ¿no? O sea, había unas cosas, pero súper, súper, súper buenas, generalmente. Pero dime, Juan Ramón, ¿tú también eres actor? También. Soy de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Sí, pues, sí, sí, sí. Actor de profesión. Claro, sí. Actor de profesión. Ahí sí. Digamos que la actuación sí me llevó más por el lado profesional, ¿no? Para dedicarlo más también a la docencia, que es lo que también me interesa. Que es lo que ahora también después hablaremos un poco del Festival Fusión de Culturas, que también cuando ya el festival, a partir del 2019, adquiere toda esta dinámica pedagógica. Claro, sí, sí, sí. Por eso la actuación la llevo por ese lado, ¿no? Claro. Y como eres docente, como docente, también vas, pues, por la línea. Claro. En el caso de la música sí fue más empírico todo, ¿no? Fue una cosa que desde niño... Yo soy coleccionista de vinilos. Ya, ya. Hace poco me he comprado un hermoso equipo Technics. Technics, pues, sí me acuerdo. También de vinilos. Sí me acuerdo de esa marca, claro. Technics, pues, sí, 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 sí. Entonces, tengo una bonita colección de música, tengo jazz, tengo rock, tengo de todo. De todo, pues. Claro, claro, claro. De varios discos, de varios lados. Claro. Me gusta mucho la música. Entonces, como te digo, pero sí el lado, como el lado actoral, sí, lo llevé por ya más profesionalmente, así como la gestión cultural, ¿no? Es lo que siempre también es, creo yo, una parte del artista, ¿no? El hecho de gestar cosas. Exactamente, exactamente. Estuviste dirigido por Alonso Alegría. Lo que pasa es que pasaba, surcaba el año de 1996, en que sucede algo bien curioso en la Escuela de Arte Dramático. Curioso y a la vez patético y a la vez poco trágico, pero sobre todo importante. Este, en 1996 la escuela asume la dirección José Enrique Mavila. Ya. Enrique Mavila, que venía, pues, venía de la católica y todo el asunto este, se le ocurre a una institución pública quererle cambiar toda la dinámica curricular, que, como sabemos, pues, para una institución pública eso es casi un absurdo, lo hizo, lo intentó, para que sí vino con toda una plana docente alucinante, alucinante. Pero a mitad de año, pues, se le vino el coche abajo porque obviamente que el ministerio no aceptó tal cosa. Y la escuela, sin mentirte, se queda sin director, se queda sin profesores. O sea, en el abandono total. Sí, sí, sí. Y justo da la casualidad que me entero que Alonso Alegría estaba haciendo un casting para un proyecto grandísimo que tenía. Ya. De una obra escrita por Rodolfo Inostrosa, nuestro gran poeta. Cuadrón del Círculo. Que se llamaba Cuadrón del Círculo. Y este proyecto estaba financiado por el Grupo Orión, que pertenece ahí a Carza. Claro, sí, 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 es la Carza. Entonces era, ya te imaginarás, era casi un, sobrepasaba el, por lo menos uno de los 300.000 a 400.000 dólares de inversión para hacer este proyecto. Caramba, ya. Porque era, obviamente, crear una compañía para hacer una gira nacional. Ok. Y fue una cosa, pero de locos. O sea, porque inclusive se había mandado a diseñar un trailer que era el que llevaba toda la parte técnica, el escenario, las luces, que salía dos o tres días antes que nosotros. Y nosotros llegábamos y ya veíamos ya todo armado y íbamos a las principales ciudades del país, ¿no? Hemos estado en Huancayo, hemos estado por el sur, nos hemos ido a Arequipa, estuvimos en Cusco, llegamos a Puno, por el lado de, estuvimos por el lado del sur, estuvimos, llegamos hasta Piura y fuimos bajando, Piura, Chiclayo, Trujillo, fue una cosa monumental en realidad. Bueno, seguramente, seguramente. Y es así como llego a Cusco. Y te vas a la Escuela Superior a enseñar ahí en el Cusco, donde la Escuela Diego Quispetito. Sí, Diego Quispetito, en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco. Claro. Lo que pasa es que en cada ciudad a la que llegábamos casi siempre nos quedábamos cinco días o una semana. Ya. En esa semana a mí me bastó para empezar a hacer conexiones, empezar a hacer contactos. Ajá. Y este, me sirvió muchísimo esa semana para hacer los contactos con la Escuela de Bellas Artes y con el Himna del Cusco. Ok. Porque cuando ya yo termino, termina la gira, cuando la gira termina casi en finales de noviembre, mediados de diciembre, termina la gira, llego a mi casa sin desempacar, en ese tiempo vivía todavía con mis padres. Sí, sí. Sin desempacar y le dije, viejos, muchas gracias por todo, estoy agradecido, tengo mis mochilas listas, me voy. Y me largué a Cusco y viví por ahí a cinco años, pues. Qué interesante. Cinco extraordinarios años que ya como ya había hecho los contactos, obviamente, como quien dice Nisonzo, como ya había hecho los contactos, ya cuando llego a Cusco ya prácticamente tenía trabajo seguro allá, ¿no? Claro. Dime, y tus festivales musicales antes de entrar a Fusión de Culturas, al festival, y tus festivales musicales también rompiste los esquemas. Allá fue todo un locurón. Sí, pues. Eso sí fue todo un locurón en realidad, porque ahí en realidad me doy cuenta del panorama que uno puede albergar cuando empieza a crear, cuando te sumerges en este mundo. Conocí a Pancho Basurco, que es un artista plástico de acá en Lima, por allá también andaba Jorge Millones, que es un gran músico. Nos juntamos los tres, músico, actor y artista plástico. Ya, la base. Hicimos un plan de trabajo, nos sentamos en una mesa, dijimos ya, chicos, hay que hacer un festival. Y ya estamos hablando ya casi dos años antes de venirme, ya para Lima en 1999, más o menos, y creamos y fundamos este festival que se llamaba el Jaguar Todas las Artes. Entonces, y fue una exquisita experiencia, porque como Cusco todo está cerca, no necesitas agarrar un micro para irte a un lado o a otro, porque todo está en el centro. Entonces, hablamos con la escuela, como yo ya trabajaba para la Escuela de Bellas Artes, ya el contacto estaba hecho. Hablamos con el Museo Inca, que está al costado de la Catedral. Hablamos con el Auditorio Garcilaso de la Vega. Entonces, planificamos esto de tal modo que toda la parte escénica, llámese poesía, danza, teatro, lo hacíamos en el Auditorio de Garcilaso de la Vega. Todo lo que tenía que ver con exposiciones de fotografía, grabado, pintura, escultura, en el Museo Inca. Y para esto, obviamente, tuvimos el apoyo de Bacus. Bacus con la cerveza cusqueña nos auspició y nos armó un escenario espectacular en San Blas. Nada menos. Nada menos. Entonces, y fue un festival que duró, sin mentirte, 15 días. ¿Ah, sí? 15 días de actividades constantes, exposiciones, gente. Tuvimos la fortuna de que en ese tiempo estaba LAM, que no sé si hasta ahora seguirán, no estoy seguro. LAM nos auspició con pasajes, inclusive, y pudimos traer gente de Lima para hacer las exposiciones fotográficas, invitados especiales. Y terminó, obviamente, en un concierto en la Plaza de San Blas, ¿no? Ya. Durando 15 días, nos hicieron unos catálogos alucinantes, auspiciados por Bacus y el LIMNA. Entonces, tú podías tener tu catálogo y poder decir, ah, ya, ahora me toca ir acá a ver una... Los 15 días los tenías en el catálogo. Los 15 días estaban en el catálogo. Claro, los 15 días estaban distribuidos, bien diseñados y todo, para que la gente pueda ver pintura, puede haber exposición fotográfica, puede haber intervenciones en los espacios públicos. Así es. Y era, pues, toda una dinámica, ¿no? Y, bueno, fue realmente monstruoso, exquisitamente monstruoso hacer ese festival. Y ahí, digamos, que nace esa perspectiva, ¿no? Nace esa idea que cuando ya llego a Lima... Bueno, pues... Cuando ya llego a Lima, estoy con todo, como quien dice, con todo el bicho adentro. Ajá. Y digo, allá, por aquí es el... Por aquí es el camino. Y con unos amigos, fundó una productora que se llamaba En la Carne Producciones. Y empezamos a hacer concierto, porque por algo, por algún lado tienes que comenzar. Sí, pues, entonces... En ese tiempo había un auge, había un auge de bandas emergentes que estaban en búsqueda de espacios. Entonces, ahí es donde nosotros abrimos esta compuerta y empezamos a ver, a recabar, a observar. Éramos como que el filtro de muchas bandas, que lo hacíamos en diversos lugares. Seguramente. Hemos estado en gran parte de Lima, hemos estado en el centro de Lima, hemos hecho conciertos en Miraflores, hemos hecho conciertos frente a la Universidad de Lima, hemos hecho conciertos en el centro histórico mismo, en San Isidro, nos movíamos por varios lados, por ahí está la inquietud del artista, como siempre digo. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Local que veía, conversaba con los dueños, les hacíamos las propuestas y los dueños encantados decían, ya, hagámoslo, a ver cómo funciona, cómo es esto. Y no sabes la cantidad de bandas que empezaron, que empecé a ver allí. Para más o menos, ¿no? Para que vaya viendo el panorama de cómo se llega al Festival Fusión de Culturas. Una vez que ya teníamos un gran bagaje de bandas, se me ocurre la idea, y digo, acá tiene que haber más. No podemos quedarnos solamente satisfechos con lo que ya teníamos, porque en realidad, o sea, estábamos muy satisfechos, entonces dije, no, acá tiene que haber más. Entonces, para ese tiempo yo ya estaba ya, obviamente, trabajando como actor en la Escuela de Arte Dramático, y en ese tiempo yo ya estaba, habíamos hecho con un grupo de amigos, habíamos hecho una propuesta al Centro Cultural de España para crear el primer elenco de teatro con el Centro Cultural de España. Ya, ya. Y como yo ya estaba trabajando con el Centro Cultural, me hice muy amigo de los directivos, de la gente, ¿no? En ese sentido siempre he sido muy, muy, muy entrador. Entonces, porque en realidad siempre digo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pierdes cuando presentas un proyecto? Lo único que pierdes es que te digan que no. Claro, fue lógico. Pero eso tampoco no te va a tumbar. Si alguien no te abre la puerta, te la cierran, otros te la abran. Otros te la abren, así es. La propuesta es interesante. Yo creo que mucho define al artista la propuesta que pueda presentar, ¿no? Entonces, entonces, ahí es donde ya en el 2007, ya estamos hablando del 2007, le hago la propuesta a Carlos Lomparte, el subdirector del Centro Cultural de España, y le hago la propuesta para hacer un festival allí, y es ahí donde se empiezan a abrir las puertas, otras puertas también, ¿no? En ese tiempo estaba Ricardo Ramón Jarné, de director del Centro Cultural de España, que para qué también un locón de aquellos, muy buena onda el tipo, muy. Desde acá un saludo a toda la gente que trabaja aún y siguen ahí, a la señora Miriam del Hierro, a Miguel Ángel, a Carlos Lomparte, a todos ellos. Los quiero y los tengo siempre muy presentes en mi corazón. Entonces, en el 2007, hago una, como que una recopilación, selecciono las 10 mejores bandas que sonaban en los bares, y creo este festival que se llama el UMA Fusión Festival, en el 2007. UMA, es la mesa. Claro, desde el 2007 ya vienes. Claro, en el 2007, ya en Lima, porque el primero lo hice en 1999 en Cusco, que era el Jaguar, luego lo convierto en el UMA, en el 2007, y de estas versiones hice seis conciertos, una vez al año, en diferentes distritos también, ¿no? Estuvimos por Jesús María, visitamos varios distritos, en Miraflores mismo. Y todo bien. Y se hizo una vez al año. Ok. Ah, cada concierto era una vez al año. Claro, como UMA. Como UMA, ya, ok, ok. Entonces, cuando estoy haciendo estos conciertos, te das cuenta, obviamente, de que cuando trabajas con bandas emergentes, el auge de las bandas emergentes estaba pues a flor de piel, o sea, todo el mundo quería tocar y, obviamente, solamente había bares donde la gente podía acudir a hacer este tipo de conciertos, porque como bandas emergentes, obviamente, no se les abrían otras puertas. Claro, claro, sí. Y peor todavía, los radios que no difunden lo que tienen que hacer con este tipo de bandas, y no sabes la cantidad de bandas buenas y buenísimas que hay alrededor de Lima. Sí, 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 sí. Lo que falta es que tengan la oportunidad de dónde que sean visibles. Lo que falta es que sean visibles. Es más, dónde, pues, claro. Dónde, claro. Dónde pueda la gente proyectar su música. Entonces, es ahí donde me nace la idea de crear el Festival Fusión de Culturas. Ahí es el punto, el bicho que entra a Festival de Fusión de Culturas. Ahí le cambio el nombre. Ahí le cambio el nombre. El concepto sigue siendo el mismo, de trabajar con bandas emergentes, de promover la música propia. Siempre tuvo ese concepto. Siempre. Pero, ya la idea era cambiar la dinámica. Claro que sí. De no hacerlo una vez al año, que era demasiado tiempo para tantas bandas. Claro. Porque una vez al año solamente podías presentar, pues, siete, ocho, ya diez máximo. Pero como empiezan a aparecer y a desaparecer, porque también desaparecen muchas. Sí, sí, sí. Se me ocurre hacerlo cada quince días. Así, simple y llanamente. Y había público cada quince días para un festival de bandas. Claro. Claro. Sí, claro. Pero, ¿dónde está el, digamos, el meollo del asunto? Que convierte el festival en una intervención pública. O sea, es un festival que toma el rango de intervención pública. Ok. O sea, para hacer un evento, siempre he dicho, como gestor cultural, en el camino te vas dando cuenta qué cosas sirven, qué cosas no. Nada, vas afinando, vas ajustando, pues. Vas filtrando, vas filtrando cosas. Entonces, yo llego a una determinación, ¿no? O sea, crear un festival como Selvámonos, por ejemplo, que ya ahora ya está, creo yo, llegó hasta su décima edición antes de la pandemia. Este, tiene, tiene su carácter, tiene, obviamente, tiene lo suyo. Ajá. Pero la idea era construir algo alternativo a lo que venía con, a lo que viene ganando el, este, el Selvámonos, por ejemplo, ¿no? Ok. Que era trabajar específicamente con bandas emergentes. Ok. Entonces, para hacer un concierto, lo primordial que se necesita es un buen equipo de sonido. O sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, las bandas que van a ver y van a participar de tu festival, o te catapultan. Así es, pues. O simplemente dicen que esta es una reverenda cochilada, no vayan a este festival porque el sonido es horrible. O la otra es, simplemente te levantan el festival y dicen, vale la pena, vayan, están haciendo todo su esfuerzo. Este festival sí vale la pena. Ok. Y eso simplemente lo determina la calidad del sonido que pongas. O sea, la base, la base, la base. No es necesaria tanta parafernalia como armar un tabladillo, armar una tanta infraestructura y luces y todo. Entonces, cuando asumo ese reto, y justamente lo introduzco como una intervención al espacio público, entonces empiezo a hacer los nexos con las municipalidades para presentar el festival en los anfiteatros. Están olvidados y construidos por alcalde. Es la verdad. Sí, pues, sí, olvidados. No sé qué vamos a negar esto también. Y estos anfiteatros, en realidad, o sea, estaban de una u otra forma abandonados. Entonces, es allí donde el festival empieza a asumir el reto y empezamos a intervenir los espacios públicos, como las anfiteatros, en los distritos. Ok, ok. Y el primer distrito que obviamente se me voy y les hago la propuesta fue justamente Miraflores, ¿no? Miraflores, claro, tiene su, tiene su, exactamente. Dime, Juan Ramón, para ir terminando la entrevista, este festival Función de Culturas, ¿cuándo se inicia? ¿Quiénes se presentan? ¿Dónde va a ser? A ver, como te digo, el festival, antes de la pandemia, hasta el 2019, hemos llegado a hacer un promedio casi de unos 90 conciertos. ¿Noventa conciertos? Se han escuchado alrededor casi de unas 550 bandas y hemos trabajado con, básicamente, digamos, hasta con ocho distritos de Lima. Ya. Hemos estado en ocho distritos de Lima y el festival lo ha venido, viene escuchando ya un promedio casi de 95 mil personas cuando hemos hecho este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, es allí cuando ya llega, digamos, también llegas a un tope, porque acá también hay algo muy peculiar, que de repente tu audiencia se preguntará, ala, qué chévere todo lo que dice y de repente tiene todo un equipo de trabajo detrás de él. Pues no, todo eso lo hice solo, solo organizaba, hacía las convocatorias, veía el sonido, o sea, toda la parte logística y todo lo que tú me oyes hablar, prácticamente lo empecé a hacer solo. Y es así como el festival empezó a ganar esta trayectoria, empezó a ganar cuerpo y agarrar cuerpo para lo que ahora ya está, para lo que ahora ya se ha convertido y lo he convertido con un grupo de profesionales también, como Jorge Chávez Parreño, que también lo has tenido en tu programa, con Martín Hernández Donaire, con David Chávez Barahona, con Erika Chamorro, ya decido que el festival ya empiece a tener otra característica, como que ya cumple, ya cumplió con una función primordial que es la de tener trayectoria y ahora ya la idea era darle ya un aspecto más pedagógico al asunto. Código, claro que sí. Entonces, es allí donde ya empezamos en el 2099 y lo convertimos en asociación cultural. Y como sabemos todos, ya como asociación cultural ya puedes hacer, digamos que, nexos y coordinaciones con el Estado, porque una de las dinámicas del festival, cuando empezamos ya a agarrar el lado pedagógico, la idea es pues llevarlo a las escuelas públicas. Claro que sí, claro que sí. Hasta el año pasado todo estaba ya prácticamente, digamos que teníamos ya una visión muy clara, porque íbamos a trabajar con la UGEL, el proyecto lo habíamos presentado inclusive a la ADREL, y ya teníamos ya conversaciones para hacerlo en los centros penitenciarios. Ah, caramba, ya, ok. Entonces iba a adquirir toda una gama de expectativa pedagógica con estos grandes también amigos y profesionales, de los que he mencionado, ¿no? Todos estábamos enmarcados para llevar este festival ya, estaba presto ya para empezar el 2020 con toda esta dinámica. Pero claro, ya se... Ya con asociación cultural. Ya se me lo logró. Porque ya puedes hacer convenios con el Estado siendo ya una persona jurídica, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces ya no te puedes permitir ya esos rubros. Y es por eso que ya se convierte en asociación cultural. Dime, este festival de función, porque el tiempo es muy tirano acá, ¿este festival cuándo se inicia? ¿El festival función de cultura como nombre? O sea, acá, en agosto, en septiembre, ¿sí? El festival función de cultura se inicia como nombre específico en mayo del 2015. Ya, correcto. Antes de eso era el Luma, y antes del Luma era el Yaguar. Ya. Bueno, empieza en el 99, en 1999, como Yaguar. Ok. De allí empieza toda esta dinámica, ¿no? Y empieza a... Llego a Lima, lo convierto en UMA, y en el mayo del 2015 lo convierto en Festival Fusión de Culturas. Y ahora, ya en el 2019, se convierte en Asociación Cultural Fusión de Culturas. Correcto. Dime, ¿alguna presentación en lo que queda del año, septiembre, octubre? Ahora, claro, claro. A eso vamos también, porque obviamente ya el festival, al no poder hacer ya estas actividades y conciertos públicos, hemos visto todas las posibilidades, porque también para esto también está nuestro gran amigo Roger, que también trabaja y ve toda la parte, digamos, virtual del festival. Ya. Se ha creado ya una nueva dinámica, poniéndonos de acuerdo a los tiempos, para hacer transmisiones. Ok. Hemos empezado a hacer una primera... Empezamos el 31 de julio con una primera transmisión. Vamos a seguir con una segunda transmisión, que permíteme desde acá invitar a tu audiencia a que se puedan conectar para el viernes 28 de agosto, donde va a estar como invitado Tavo Castillo, de esta... Ah, Tavo Castillo, ya, ok, 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 ok. Con la cual fundó Fragil, pero de la mano de Daniel López, lo invita también a ser parte de este gran proyecto como Actitud Modulada. Ok, ok. Van a estar estos dos grandes músicos, a partir ya de estas nuevas dinámicas que hemos creado, lo que son estas transmisiones virtuales, que básicamente son conferencias magistrales, para que hagan conferencias magistrales, y a partir de septiembre ya vamos a adquirir la dinámica de hacerlo cada 15 días, para mantener el ritmo que tuvo el festival en su inicio, pero vamos a hacer las quincenas, por ejemplo, vamos a invitar a las bandas que han trabajado con nosotros para que hablen sobre su proceso creativo, y los fines de mes, de cada mes, valga la redundancia, van a ser para hacer las conferencias magistrales. Ok. Juan Ramón, dime, para el público que está viendo el programa de Pará y Terminando, si quieren tener más información al Facebook de Festival, Función de Culturas, ¿a qué dirección electrónica pueden entrar para tener más información? Sí, las transmisiones, como digo, van a ser a través de Facebook Live, en streaming, y pueden ingresar a la página en Facebook, Festival, Función de Culturas, para que se puedan estar conectados, puedan pedirnos información, si desean algún tipo de información pedagógica, todo lo que tenga que ver relacionado con la música, obviamente, con bandas emergentes, y todo lo que sea en función del arte para el beneficio de nuestro país. Ok, entonces, en Facebook, Festival, Función de Culturas, ahí tienen toda la información. Ahí van a poder encontrar videos, van a poder encontrar fotos, van a poder encontrar entrevistas, y toda la información específica de lo que venimos haciendo como Festival Función de Culturas, ahora Asociación Cultural. Ok. Juan Ramón, Carlos, un placer, un gusto haberte tenido en la cartelera, y siempre en las puertas abiertas del programa. Muchas gracias. Claro, de nada. Un placer. Adiós. Gracias. Un placer, maestro. Un placer. Muchísimas gracias a ti. De nada. Muy amable por sintonizarnos. Nos vemos luego. Gracias.